Fue una boda que la recuerdo con mucho cariño. Emera Artubia, exmujer de Prince Royce, rompe el silencio y comparte conmovedoras palabras sobre su ruptura. Después de mantenerse en silencio desde su separación en marzo del 2022, Emera Artubia, reconocida actriz y emprendedora, ha hablado por primera vez sobre el fin de su matrimonio con el cantante Prince Royce. En una emotiva entrevista concedida durante su participación en el programa With Love de Univision, Tubia no pudo contener las lágrimas al rememorar su historia de amor y revelar cómo está reconstruyendo su vida. Con una trayectoria de 12 años como pareja y una boda que parecía sacada de un cuento de hadas, Prince Royce y Emera Artubia decidieron poner punto final a su relación. Durante todo este tiempo, la actriz había evitado hacer declaraciones al respecto, pero su reciente aparición en televisión brindó la oportunidad de compartir su experiencia con sinceridad y profundidad. Visiblemente emocionada, Tubia expresó, Sus palabras reflejan la complejidad de sus sentimientos y la necesidad de enfrentar un proceso de autodescubrimiento y sanación. Durante la entrevista, se proyectaron imágenes de la boda de la pareja, que habían sido ofrecidas en exclusiva por People en Español. Fue en ese momento donde las lágrimas brotaron y Emera Artubia no pudo contener su emoción al recordar ese momento especial. Con la voz entrecortada, compartió. Fue una boda, que la recuerdo con mucho cariño. Es la primera vez que hablo de esto y lo recuerdo con mucho cariño porque es lo que fue. Espero que encuentre la persona de su vida. También espero encontrarla yo. A pesar de las dificultades, Emera Art se encuentra aprovechando su momento presente y disfrutando de su soltería. Afronta el desafío de comenzar de nuevo con valentía, consciente de que no es un camino fácil, pero con una actitud abierta hacia las oportunidades que el futuro le depara. Ahora mismo me estoy abrazando, aprendiendo a vivir, a amarme y a estar soltera en esta época, que no es fácil, pero estoy muy contenta y lista para las sorpresas que la vida me tiene reservadas. Concluyo con esperanza y determinación. La declaración de Emera Art ha conmovido a todos sus seguidores y ha generado un profundo interés en conocer más sobre su proceso de sanación y crecimiento personal. Su valentía al hablar sobre su ruptura y su perspectiva positiva hacia el futuro inspiran a otros a enfrentar los desafíos amorosos con fortaleza y a seguir adelante en busca de la felicidad. ¿Será que sus lágrimas demuestran que aún extraña al cantante? Respóndenos en los comentarios. Y no te vayas sin antes saber cómo Daniel Bisoño, entre lágrimas, relata cómo vivió para contarlo tras estar en estado de coma. En el siguiente video, te dejo todos los detalles. ¡Gracias!